Leí en la borra de café Te borraste o te borré, a la borra pregunté Y después se me volcó el café Manché el mantel de café Pero fue solo un café Luego viniste tú Y derramaste el resto del café De aquella noche me quedó Un mantel café De aquella noche me quedó Un mantel café Café, 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 café Y aún algo peor Que no tener tu amor Me han dicho que ahora solo tomaste Me han dicho que ahora solo tomaste Me han dicho que ahora solo tomaste Recuerda que ahora solo tomaste Un mantel café Un mantel café Gracias.